Los invito a ver los proyectos de electrónica. Mi nombre es Juani, tengo 11 años y actualmente ahora estoy haciendo electrónica y programación con Arduino. Te vamos a presentar la historia de Juani, que es un genio, un genio de la electrónica. Armó su propio taller en su habitación. Una historia increíble. Increíble. Y Juani está en contacto con nosotros. Hola Juani, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Juani, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, contanos un poco, ¿estás en tu taller de electrónica en tu habitación? Sí, ahora mismo tengo acá un par de proyectos que fueron los que mostré en el anterior video que anticiparon ahora. Bueno, un genio de la electrónica. Así te presentan los medios nacionales. Contanos un poquito, ¿qué haces en ese taller? ¿Cuáles son tus conocimientos? Bueno, yo ahora hago electrónica de programación. Utilizo placas como Arduino y las que utiliza BISMOID. Por ejemplo, acá tengo una muestra. Una placa que se llama SP32. Y otra con la que quiero incursionar, que se llama Raspberry Pipe. Acá tengo algunos proyectos que, bueno, justo ahora están en vivo. A ver si acá se ven muy bien. Este es el contador de suscriptores que había mostrado. Que al entrar en otro modo, se puede observar la cantidad de suscriptores que ahora mismo tengo. Y esto se conecta a través de Wi-Fi. Mirá, mirá. Juan, y contanos, ¿cómo nace en vos esta vocación? En realidad esto nació desde los cinco años más o menos. Yo tenía a mi papá que en ese entonces trabajaba en un taller donde, bueno, se hacían cosas de auto. Más que nada en la parte del GINESE. Y él me traía algunos motores. Yo tenía un mecano que a mí me habían comprado. Y entonces eran unas chapas con unos tornillos. Y yo investigaba con eso, con los motores que me daba mi papá, con pilas. Mi papá me explicaba cosas básicas de la electrónica. Y de ahí empecé a incursionar con parlantes. Fui probando con diferentes cosas. Y después cuando vino la pandemia, yo también quería hacer algo, pues estábamos todos encerrados. Y ahí se me ocurrió a mí investigar más en lo que me gusta, que es la electrónica. Entonces me metí en internet, que por suerte toda la información está gratis. Y de ahí en más, yo mismo de forma autodidacta, digamos, fui adquiriendo todos esos conocimientos. Bueno, ¿y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría ser como un genio de la electrónica? Supongo que te gustan los videojuegos, por ejemplo. Sí, pero más que nada los videojuegos me gustan, pero directamente los creo yo, gracias a los conocimientos que adquirí. Los juegos generalmente los hago con Arduino, ahora estaba trabajando en una consola de videojuegos retro, compacta, portátil y recargable. ¿Ya estás trabajando en consola de videojuegos? Sí. Es increíble. Juani, queríamos conocerte, realmente lo que tenés ahí es increíble, te deseamos lo mejor. Bueno, tenés el buzo de la NASA, quizá sea tu sueño o no? No, pasa que yo mi sueño, yo la verdad que sigo adquiriendo conocimiento, día a día intento aprender cosas nuevas y no sé de momento qué voy a hacer con eso, digamos, hay muchas cosas por hacer con el conocimiento. Está muy bien. Juani, te mandamos un abrazo, siga para adelante. Y felicitaciones. Sí, un genio. Gracias. Bueno, ahí está, Juani, acompañándonos con estas historias con las cuales nos vamos a despedir.